Vale, esta carrera me la pasa un suscriptor, eh, lo digo por si algún suscriptor quiere pasarme carrera o lo que sea Bueno Y para que lo sepáis vosotros también Eso, pasadnos carreras ¡Eh, Callejas! Callejas Tío, no sé, qué dice Callejas, el cabrón Callejas Dice Callejas Me acabo de comer toda la pared, tío ¿Cómo saco tanta distancia, tío? Yo qué sé, tío Sabrás Callejas ¡Hala! Callejas ¡Hala, hala! Hostia, qué bugueada, tú O sea, flipa, flipa con lo que me ha pasado O sea, que se me ha tirado de la moto en marcha ¡Ah! Sí, sí, sí Y yo no he sido, y yo no he sido, eh ¿Cómo se nota, Iván? Que te conozco ¡Hola, hola, 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 tú! Que no es por aquí Callejas, no sé, tú ¿Qué vas a decir? No, sí No hay, no hay un menú todavía para eso No hay un menú, sí De nada Vamos, vamos, que pillo el Callejas Ya verás, cuando veas mi vídeo, tío Callejas, te voy a adelantar brutalmente, mira Mira, si podía haber subido por aquí también Ahora, ahora sí que me he pegado yo Pero bien pegado ¡Hala! ¡No! ¿Qué me pasó? ¡Ah, tío, me he matado! Te mataste, güey ¡Uy, uy, uy! Me maté ¡Huevón, que eres un huevón! Me maté crudamente Vale, ya Y estaba segundo Tenía el pichón del braster ahí delante Nada, nada Deja, lo has visto eso, ¿no? Sí Ya está ¿Tratu le hago el primero? A ver, cae bien Por favor, cae bien No te maté Tío, pero por favor Vale, vale, vale Hay puerta, hay puerta ¿Qué dice? Está todo el rato matándose a mi personaje Mierda, tío No sabe el lich ¡Hala, hala! ¿Qué dice? ¿Qué? Tío Estoy todo el rato muriendo ¡Hala buena, Tratu! ¡Hala, hostia! ¿Sabéis que os voy a reventar el ojete? ¿Por dónde es, tío? ¡Hala, lul! ¡Otra vez, tío! ¿Qué haces, tío? Que ha visto toda la cuesta No paro de morir, tío ¡Hala! ¡Me cago en la leche, puta! Yo no llego ahí ni de coña, tío ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Moder, qué es cierto! ¡Hala, chaval! ¡Qué ser dúpilo! Vale, hombre Al fin no me he matado ¡Milagro divino! ¡Me fue la fera! ¡Hala, tú! Y me mato otra vez ¡Hala, vos! Me voy a adelantar todo aquí Porque... Porque... Porque ya aquí soy apreté Madre mía, tú La distancia que me sacáis, tío ¡Hala, hala! ¡Cagada más grande! Vale, aquí me parece que Habrá que volver Por este sitio Vale, aquí veo Una rampa peligrosa ¡Dios! Voy y me como la pared, tío ¡Qué hago en todo! Me estoy equivocando Me estoy equivocando completamente, chaval O sea, la carrera mola un huevo, tío Pero... Como me lío Más que... ¡Oh, te lías! Como un higo chumbo, tú ¡Un higo chumbo! ¡Venga! ¡Venga, aquí hay una puesta! Vale, ahora voy y... Y me quedo... ¡Eh, forever! ¡Bien! ¡Madre mía, qué desastre! Tío, tío Y al final paso por aquí Es que soy tonto ¡Qué desastre! ¡Oh, se estoy reventando, chavales! ¡Venga, vamos! ¡Pasa la valla, hombre! ¡Pero no te subas arriba! ¡Venga, no te subas! ¡Vale, por ahí! ¡Aquí veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Eh, otra rampa! ¡Oh! ¡No te salga! ¡Oh! ¡Chavales, no sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho bien, tío Me estoy pegando cada leñazo Pero vamos Mortal, ¿eh? ¡Vamooos! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí! ¡Eh, venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Hasta luego! ¡Oh, hostia! Tío, me he fosteado Por dudar Tío, pero escúchame ¿Cómo se cae sin que se mate? No, no hago más que morir, tío Escucha, he escuchado lo que viene ahora, tú ¡No me jodas! Lo que viene ahora ¡Hombre! ¡Hero mal! ¡Ya! He sobrevivido He coge el punto ¡Bien! ¡Y he caído justo al hueco, tío! ¡Calleja, te ha dejado de adelantar, loco! ¡Guau! ¡Ahí me va ya a pillarse! ¡Vamos, vamos, joder! ¡Esta mierda! Escucha, yo también tengo la kuma ¡Tú caí con justo al hueco otra vez! Es difícil Es difícil de controlar, ¿eh? ¿Qué tenéis? ¿La kuma? ¡Uf! A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No vayas al hueco! ¡Vale! 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 ¡Lo pasé, tío! ¡Joder! ¡A ver si pillo a alguien por lo menos! ¡Hala! ¡En un puto hueco, tío! ¡Me cago en todo! ¿Os habéis colado? ¡Mierda! Las cuestas estas de lado no me gustan con la kuma, tú Se va para donde quiere ¡Uf! ¡Coge el punto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bien, bien! He pillado yo también un puntito por aquí ¡Otro puntito por aquí! ¡Joder, tío! ¡Me sacáis una distancia que flipas! Ya, si no... ¿Habéis llegado a algún halo del agua? Sí, yo... Ya, que lo acabo de pasar ¿Sí? ¿A la primera? No, a la segunda ¡No! ¡Dios! ¡Qué hostia me acabo de meter! ¡Mira, se va para al lado, tío! ¡Qué hostia me acabo de meter! ¡Me pilla Praster! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Me estrello la rampa! ¡No quiero que te empille, tío! ¡Sí! Es que esto toma... ¡Ah! ¡Pues puede ser, sí! ¡Restas estas, tío! ¡Uuu! ¡O la toma muy recta! ¡Sí! O te vas para Queen's, ¿eh? ¡Un trozo de papel, tío! ¿Un trozo de papel? ¡Hala! ¡Me cago en...! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nada, tengo que reiniciar, tío! ¡Madre mía! No sabes lo que me acaba de pasar Me he quedado en un trozo de tela ¿Es por aquí? ¿Tú también? No, no de papel, no. De tela. Sí, pues esa tela... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde está el punto aquí? ¡Ah, ya! Vale, vale! Estoy por el... ¿A la tuya, esto? Estoy haciendo todo el camino de obra ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí el Callejas! Creo que vas último, Callejas Sí Está aquí Está aquí El suscriptor que ha hecho esta carrera es entretenido, eh Sí, desde luego que sí, eh ¡No! ¡No! Me he caído, tío ¡Eh, Iván, te veo! Te veo, por fin, te veo, tío Me acabo de caer ¡Te veo, te veo, te veo! Está funcionante la cosa, eh A ver... Y hay conflicto ¡Venga, tío! ¡Me he estrellado, tío! ¡Y esta es la meta! ¡Oh! Pues sí, Iván ¡Cabrón, tío! ¿Has perdido? ¡Ah! ¡Qué pichón! ¡Increíble, hermano! ¡Tío, ha ganado el Braster, tío! En la última... En la última recta, chaval ¡Vale, hombre! Ya me lo he pasado Por lo menos no voy a quedar último ¡No, forever, tío! ¡He cogido tanta velocidad, tío! ¡Hol, lol! ¡Te vas pal hueco! ¡Uy! ¡Uy, Calleja! ¡Uy, Calleja! ¡Uy, Calleja! ¡Uy! ¡Oh, Calleja cae! ¡Uy! ¡Cae! ¡Cae! ¡Aguaa! ¡Yee! ¡Vamos al Estratu! Estratu está aquí haciendo lo que puede por aquí ¡Vamos al Estratu! Está la pantalla en negro ahora mismo, tío Porque está cambiando... ¡Aaah! ¡No! ¡No, no ha acabado, tío! ¡No, F! ¡No, F! ¡Ve, a ver, a ver! ¡Increíble! ¡Hala! ¡Madre, eh! ¡Oye, pues! ¡Vámonos a la carrera! ¡Está muy bien, tío! ¡El suscriptor que te haya pasado! ¡Ole! ¡Sí, sí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole ha robado por ahí! ¡Mira a mí tu barro! ¡Ole! ¡Que tu barro tengo! ¡La traciotomía le ahorraste! ¡Ja, ja, ja!